amigos amigos aquí nos encontramos en una tienda de segunda mano en este momento andamos aquí en la ciudad de Renton estado de Washington miren amigos vamos llegando a una tienda de segunda mano esta tienda se llama Goodwill así como está apareciendo aquí en pantalla vamos a checar algunos precios estos todos estos aparatos que ustedes ven aquí son aparatos de segunda mano si te quieres ahorrar unos centavos puedes asistir a esta tienda miren esta grabadora por ejemplo se mira muy bonita está muy bonita no sé qué marca es y px no sé si es una buena marca o no pero la verdad miran su apariencia se mira muy bonita el precio de esta es de 19.99 más tags otra cosa que les quería comentar que hoy es el día de la etiqueta rosada todo el aparato que tenga etiqueta rosada está a 50 por ciento de descuento vamos a seguir avanzando vienen todos los electrodomésticos que podemos ver aquí miren esta grabadora también está muy bonita mira que también hay para calarla a ver qué tal si están buenas o no están buenas las cosas hay unas conexiones aquí hay muchas cosas muchísimas cosas bocinas aparatos de todo y buenas marcas aquí te puedes ahorrar buena feria miren esto por ejemplo el precio de este de vamos a ver en algún lado tiene que tener la etiqueta vamos a buscar la etiqueta aquí está el precio de este es de 12.99 son cosas que la verdad están muy bonita también hay cargadores para celulares y podemos ver un montón de cargadores que están bastante baratos vamos a ver uno por ejemplo cuál quieren ver cuál les gusta para ver esto que está aquí por ejemplo vale 2.99 pero recuerde hoy es el el descuento de la etiqueta rosada está rosada este tiene 2.99 por ejemplo está 3 dólares vale 1.50 en estos días continuemos hay aspiradoras también aspiradoras esta aspiradora se mira en buenas condiciones el precio es de 19 dólares 20 dólares a mitad de precio hoy te lo puede llevar por tan solo 10 dólares hay montones de cosas aquí hay montones de cosas vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando miren hay cuadros toda esta es el área de cuadros también podemos encontrar herramientas buen precio esta por ejemplo es de la marca ryobi es una marca que más o menos el precio de esta está 19.99 pero sin batería hay taladros de los viejitos y muchas cosas más aquí hay un taladro este se mira el chingón está más o menos cuánto vale este 14.99 vamos a seguir caminando a ver qué más encontramos pueden ver por acá está el área de los muebles vamos a caminar aquí están las sillas hay sillas también el precio de cada silla estas sillas están caras vale 50 dólares cada silla si estas si están bastante caras lo único que están nuevas pero se me hace un precio exagerado también no pague esto compa no lo paguen hay juguetes para niños en peluches vamos a ver estos precios este por ejemplo cuánto vale este 1.99 vamos a seguir caminando estos sofás ya están apartados ya están apartados que dice por favor no se siente en ellos gracias miren este chamacón se encontró ese gran pistolón que cabe aquí vamos a ver wow está bastante grande cuánto cuesta este aquí tiene el precio 7.99 tremendo pistolón de contrastes está este de la familia peluche miren de la familia peluche se siente bien calientito este de la familia peluche bolsas para mujeres mochilas para los niños que vayan a la escuela y muchísima mãos mas ropa 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 mucha ropa ropa aquí ropa allá mucha ropa miren más bolsas por aquí más ropa por aquí zapatos para damas los de caballero están allá al otro lado vamos a ver estos estos se miran buenos cuánto valen estos por ejemplo busquemos el precio busquemos el precio algo rápido porque no tengo mucho tiempo aquí está el precio 14.99 muchos zapatos zapatos, muchísimos zapatos aquí bien amigos, si quieren ahorrarse una buena feria, aquí es el lugar donde pueden acudir a comprar artículos como estos miren estos sofás están en buenas condiciones pero ya están apartados como pueden ver dice por favor no sentarse gracias miren esta silla también ya está apartada apartado, 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 apartado apartado, apartado por aquí esto no todo esto ya está apartado utensilios de cocina miren aquí podemos ver utensilios de cocina hay teclados para computadora este funciona con USB está a la punta del cable teléfonos los que se juegan a la pared hay routers modem como le dicen hay cámaras de estas otra empresa de esta cámara 2.99 una Kodak y muchísimas cosas más que son miren que son miren 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 bien amigos este no es un quemoncito que les di díganme si les gustaría ver videos como este comenten aquí abajo en la cajita de comentarios y pues nos vemos a la próxima un videito más adiós y